... Nuevamente nos convoca otra instancia de turismo deportivo en nuestra ciudad, un importante evento que año a año se desarrolla con mucho más fuerza y mucho más convocatoria. Esta decimoquinta vuelta del Iporá, organizada por toda la barra, el Cabeza, Daisy, con la presencia de Richard también en Mascarañas, el director de turismo Marcelo Crespi y Camilo de Juventud también, que en este momento no nos pudo acompañar. Pero bueno, toda la barra siempre acompañando y apoyando, y bueno, en este caso el intendente departamental también, el profesor Wilson Esquerra, apoyando estos eventos masivos de turismo deportivo y bueno, va a ser también además de una instancia deportiva, competitiva, una instancia también de reencuentros de amigos de todo el Uruguay que van a estar visitando a nuestro Tacuarembó y disfrutando también de los preciosos paisajes que tenemos. La verdad que felicitar a los organizadores, es un evento que se ha consolidado en el norte del país y que bueno, Tacuarembó tiene la suerte de ser una de las fechas más importantes por lo que son las características de nuestros paisajes, de nuestro territorio, pero además me quedo con un poco lo que comentaban, ¿no? De más de 200 participantes que va a tener esta competencia y lo que viene con ello, ¿no? Los familiares, todos los que acompañan y eso hace justamente que la actividad turística en este sentido tenga, se vea beneficiada y sea de impacto turístico para el departamento. Pero además mencionar también que bueno, con el director, con Matías Grisuti, hemos estado trabajando en otras áreas también de turismo deportivo, si bien este es un evento de alta competencia, pero estamos también enfocándonos en actividades deportivas que tengan que ver con la dispersión, con el esparcimiento, con la diversión familiar y estamos proyectando actividades que tengan que ver con turismo náutico, con turismo aventura, diferentes características del turismo deportivo que nuestro departamento tiene muy buenas condiciones. Y acompañar el fronterón es parte de ellos justamente, es parte del puntapié inicial de este nuevo proceso o estos nuevos tiempos que comenzamos, dirección de turismo, dirección de deportes, dirección de juventud también, trabajando juntos para poder tener un Taguarembó con mayores propuestas y que sobre todo podamos atraer público que venga a distintas partes del país y de la región a realizar actividades deportivas, pero que tengan que ver también con lo turístico y que generen esa actividad económica tan necesaria para nuestro departamento. Les queríamos invitar para la 25ª edición del fronterón, donde vamos a recibir gente de Argentina, Brasil, Chile y todo el Uruguay, todos los departamentos van a estar acompañándonos. Son más o menos 250, 300 corredores, a donde vamos a alargar de la intendencia departamental y vamos, ahora Richard le va a decir bien el recorrido, pero para que la gente esté atenta a la pasada de los corredores que vamos a dar una vuelta por la ciudad, antes, la verdad, que esto es nuevo, nunca hicimos, para mostrar un poco el evento, lo que es, que conozcan Taguarembó también y que disfruten del paisaje del bañario y porada, de la ruta de los cuervos. Este es un trabajo que nos lleva meses traerlo a Taguarembó, pero la verdad que lo hacemos con gusto y bueno, que el domingo se arrimen a las calles de Taguarembó, que Richard va a decir el recorrido y estamos muy contentos que está saliendo todo bien hasta el menos hasta ahora, viene todo bien organizado y esperemos que sea un éxito como todos los años. Gracias por la invitación al Team Fierro, que organiza este año su 15ª edición, estamos en las 15 ediciones, la verdad que un orgullo que me hayan invitado, participé en muchas de ellas, gané varias de ellas también y bueno, ahora me toca a este otro lado de la parte de organización. Y bueno, se va a hacer un muy lindo recorrido, como lo decíamos anteriormente, se va a estar alargando la intendencia alrededor de las 10 de la mañana, se va a hacer una pasada por la ciudad de Taguarembó y se estará alargando en lo que es la salida para el Camino Sánchez-Los Bagres. Va a haber dos recorridos, uno de 40 kilómetros, otro de 60, el de 40 para la gente principiante, digamos, los que están arrancando, iniciándose, en el cual se va hasta la comisaría de paso a las carretas, ahí se dobla hacia la derecha y se regresa a Taguarembó por todo lo que es el camino de paso a las carretas, por el camino abajo, como se lo conoce. El recorrido largo se va hasta Cuchillas Cacepiedras, es un recorrido un poquito más exigente. Y bueno, después del retorno, ya dentro de lo que es el bañario y porá, ese sí lo van a hacer todas las categorías, digamos, los dos recorridos. Se va a dar un recorrido bastante atractivo, en el cual se hace mucho trillo, mucho pasto, para algunos si quieren ir a mirar, no solo lo que es la llegada, sino el recorrido dentro del lago, tratamos de buscarle un recorrido que fuera vistoso para la gente, incluso que viene a la ciudad, vamos a andar por lo que es la costa del segundo lago, y bueno, después se va a estar llegando, ahí sobre el repecho de la bandera, donde está la bandera, y después se baja, y se termina en el parador, el que está al principio del bañario, el primer parador, el de abajo. En las letras del licorado, exactamente, para que la gente se ubique. El recorrido durará más o menos unas dos horas, para la gente que se arrima a mirar la llegada, alrededor de las 13, 12.30, van a estar arribando la cantidad de competidores que hasta ahora es un éxito, creo que van a ser más de 200 competidores, gente como lo dijo Cabeza, vienen de todos lados del país, porque es una fecha justamente de un campeonato muy importante que se hace en toda la zona norte, y corresponde también a gente de Brasil y Argentina, o sea que va a ser una fiesta, es la segunda fecha, recién estamos arrancando y mucha gente viene a buscar los puntos, así que bueno, están todos invitados, y bueno, espero que acompañen a toda la gente del Team Fierro. Mucha reina el día, por favor, y a partir de qué hora sale el Intendencia. Va a ser este domingo, que es 21, un ratito antes, ya a las 9, 9.30, ya va a haber mucha gente lo que va a ser la Intendencia, y a las 10 se estará bajando la bandera para hacer todo lo que es el tren controlado, el recorrido va a ser por Luis Valle, después 25 de Mayo, Doctora Catalina, Avenida Oribe, y ahí se va todo hasta el parque, Los Puentes, Avenida Héctor Gutiérrez Ruiz, y cuando se agarre el camino, ya que se va rumbo a la Gruta de los Cuervos, ahí se detiene la marcha y se hace la alargada oficial de la carrera. Y me toca a mí agradecer a todos los auspiciantes, en primer lugar a la Intendencia de Tacuarembó, a Sergio Méndez, Maderas Gulartes, Repuesto Centenario, el Agua Valledén, después tenemos el lado 33, y si me olvido algún otro, el SEM y la panadería... ¿Cómo se llama? Ricopa. Ricopa. Gracias. 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 Gracias.